En labores de patrullaje, registro y control, uniformados de la policía lograron la captura en flagrancia de un sujeto conocido como alias Jesús, en un barrio de la Comuna 2, quien portaba varias dosis de estupefaciente, las cuales pretendían ser comercializadas. En el barrio Santa Bárbara, sector de la carrilera, de aquí de nuestra Comuna 2, del Distrito Especial de Barranca Bermeja, nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura en flagrancia de un sujeto de 18 años conocido con el nombre de Jesús. Esta persona, al ser requerida por nuestras unidades, le fueron incautados 120 cigarrillos de marihuana. Estos cigarrillos ya estaban listos para ser comercializados a las personas y habitantes del sector. Con esta acción, las autoridades han sacado de circulación este alucinógeno, cuyo valor es de aproximadamente 720 mil pesos. Así mismo, es de establecer que estos cigarrillos son comercializados con un valor que oscilan entre 5 mil 500 y 6 mil pesos. Los hemos sacado de circulación, hemos capturado a este sujeto, hemos incautado a este estupefaciente y lo más importante es que estamos atacando los sitios de expendio de estupefacientes. Aquí agradecemos a toda la comunidad que nos sigan suministrando la información como lo viene haciendo. Las autoridades continúan instando a la comunidad a denunciar cualquier situación sospechosa o accionar delictivo para que los uniformados puedan actuar de manera inmediata.